Estoy convencido de que lo que sucedió el día de ayer con la detención del doctor Lucas Retamoso y de Sofía Piña, que es la actual pareja de Edgar Bacchani, nos hace creer que la justicia, si bien tarda, comienza a llegar. Estoy convencido de que esta circunstancia y esta situación, de alguna manera, que es lo que dejó trascender el doctor Lucas Retamoso, que era para acercarlo a Bacchani, creo que esto no es así, como lo vengo sosteniendo en múltiples ocasiones, estoy convencido de que lo que terminó siendo la estafa piramidal de Catamarca, Edgar Bacchani no lo hizo solo, lo hizo en complicidad de mucha gente, mucha gente que hoy ya está implicada en la causa, pero mucha otra que falta de investigar, de dictarse medidas procesales de investigación y en razón de eso, creo que ha sido muy atinado por parte del juez del doctor Contreras, dictar el secreto de sumario por estos 10 días, en razón de que toda la prueba que pueda colectarse en este proceso, en este periodo, tenga la contundencia suficiente a los fines de acercarnos a la verdad y creo que ese es el camino y de alguna manera la justicia en Catamarca le está mostrando a la sociedad de que los hechos ilegales van a ser castigados, van a ser investigados y posiblemente lleguen a un tribunal oral y federal muchas personas implicadas en lo que ha sido la mayor estafa para los catamarqueños. Doctor, usted dice el lugar a la verdad, ¿cuál sería esa verdad para usted? Y la verdad que acá cientos de familias catamarqueñas, tucumanas y cordobesas y de otras provincias han perdido su dinero en lo que han creído claramente en una inversión financiera. Hay un grupo de pícaros que han creído que podían llevarse el dinero sin ninguna consecuencia y en razón de esto aquellas personas que hoy se encuentran agazapadas contando la libertad cada 24 horas, están viendo que el juzgado federal está instruyendo la causa, que el Ministerio Público Fiscal está instando el proceso y que va en busca de ellos. Es decir, tengo la sensación de que todas aquellas personas que creen que tienen algo que aportar, que saben algo, que han hecho algo, es el momento en el cual el juez le está diciendo vengan, cuenten lo que saben, ayudemos a enclarecer este proceso porque voy a ir por ustedes. Va a ir la justicia catamarca, está yendo por todos los responsables de esta estafa piramidal. En ese sentido, doctor, ¿todavía falta mucha gente que esté involucrada? Exactamente. Nosotros hemos hecho múltiples denuncias, hemos hecho múltiples pedidos de detenciones, no solo desde mi querella, muchas querellas han actuado en esta circunstancia y el Ministerio Público Fiscal claramente está obrando en este sentido. Y entiendo que a veces la desesperación de la gente por recuperar su dinero les hace perder de vista que la justicia tiene sus tiempos, tiene sus procesos, pero la justicia nos está demostrando que tarda porque es un proceso legal, pero llega. Y en ese sentido creo que se están haciendo muy bien las cosas. Doctor, hay una cuestión, usted dijo el dinero. ¿Hay esperanza, expectativa, cree que mediante los pasos judiciales y procesos judiciales, como usted dijo, que lleva su tiempo, aparecerá el dinero? Las esperanzas forman parte del vínculo de lo subjetivo de lo que cada uno quiera creer. Yo me ajusto a la realidad y la realidad es que si el dinero lo tiene Bachani y estas personas que han entramado toda esta situación a casi 12 meses de la cesación de pago y no apareció el dinero, yo creo que no va a aparecer, por lo cual tenemos que hacer todo lo posible para que el dinero aparezca. Por eso creo que es muy importante que todos aquellos que tengan algo que decir, algo que contar, que sepan de alguien que ha hecho algo mal, es el momento de venir, buscarse un abogado si lo quieren, o ir a la fiscalía, presentarse y contarle al fiscal o al juez todo lo que ha pasado. Creo que hay que entender que las garantías procesales para todas aquellas personas que quieren colaborar con el proceso, es necesario quitarle ese miedo, quitarle esa venda de que la justicia no actúa, de que la justicia es lerda o que está comprada. La justicia está demostrando que no tiene pruritos, que ha implicado a muchas personas, muchas con una trascendencia y algún tipo de respaldo extra profesional, como podría ser el respaldo económico, político, lo que se quiera decir, no quiero hablar de nombres propios, pero evidentemente la justicia ha llegado para algunos, está haciendo que llegue y ya iniciar una investigación, comenzar con una imputación, terminar con una detención es muy importante para cortar esta fuga de dinero que evidentemente está haciendo Ademar Capital con esta vuelta que tiene desde La Rioja, donde estuvo un mes y medio internado, es decir, todas las querellas estamos presionando para que esa presunta joda, por decirlo de alguna manera, se termine y que comiencen de alguna manera a dar cuenta a la sociedad de lo que han hecho.